El pabellón Jesús Telo situado en el barrio de la Isleta va a ser el centro neurálgico del campus gigante, un campus que viene promovido y patrocinado también por el Instituto Municipal de Deportes, un campus que tiene por objeto seguir favoreciendo la actividad físico-deportiva, en este caso concreto del baloncesto en el periodo estival, para que niños y niñas sigan también tecnificando y mejorando sus capacidades deportivas y contamos con un padrino de excepción, el base del Iberostar Tenerife, Nicolás Ricciotti, que va a ser de las delicias de los niños y niñas, pero el elemento fundamental por el que nos encontramos aquí es porque queremos seguir favoreciendo la actividad físico-deportiva, en este caso con el campus de gigante, una revista que lleva más de 30 años dando cumplida información de este hermoso deporte como es el baloncesto y a los que todos nos hemos incorporado de manera temprana. Ese es el objetivo que conseguimos, que buscamos desde el Instituto Municipal de Deportes.